¡Suscríbete! Los dos primeros, Rodolfo Iga y País, al duelo. Vamos a ver qué tal andan de conocimiento esta noche, porque esta es una noche donde vamos a ver conocimiento relacionado con fútbol, con música, con todo. ¡Listos! Pregunta, goles de Eduardo Vargas con la selección de Chile. Hasta el momento, goles de Eduardo Vargas con la selección de Chile. ¡Listos! Estamos preparados a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Eduardo Vargas es un jugador chileno. ¿Cuántos goles ha anotado precisamente con esa selección de Chile? 65 a 35. La respuesta correcta es 38. El delantero del Tigre de México anotó esa cantidad en 87 partidos y actualmente disputa la Copa América con su selección. ¿Cuándo juega Chile? ¿Miercoles? Chile. ¿Miercoles? ¿No saben cuándo? El miércoles. El miércoles. El miércoles. Contra Perú. Mañana juega Brasil-Argentina, que ojalá le metamos dos. Sí, dos. Ok, vamos a ver cómo están. Vamos a buscar los chilenos con más participación en su selección. Más partidos en su selección. Vienen Solís, Gabas y Rodolfo. Arranca Rodolfo primero. Me imagino. ¿Nombres? Arturo Vidal. Arturo Vidal, Arturito Vidal. Hoy no hay robos, para que tengan claro. Ah, no hay robos. Arturito Vidal está en la posición 5 junto a Mauricio Isla con 111 partidos. Así que ahí están los dos. Si nos toca, sí, yo sí. Sigue Gabas. Gabas. Un café. Vamos a ver, Gabas, a la una. Iván Zamorano. El Bambán... No. No está el Bambán Zamorano. Les toca a ustedes. Tienen chance de llenar las cinco restantes. No, no hay robos, pero ellos tienen chance de contestar. Ok, ustedes se quedan con dos puntitos. País. Claudio Bravo. El arqueo. Bien, es el número 3. 119 partidos para Claudio Bravo. Muy bien, muy conocedor. Anda hoy, Gabi. ¿Pero quién? Quedan cuatro, nada más. Gabriela Jiménez. Valdivia. 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 No, no aparece Valdivia, así que... Bueno, igual le ganan cuatro a dos. Cuatro para ustedes, dos para ustedes. Y vamos a revisar. El demás partidos, Alexis Sánchez, nadie lo dijo. Bueno, no pensé. El siguiente, Gary Medell. Aparecía en el cuarto, Jara, que es Gonzalo Jara. Y en el quinto, en el sexto, perdón, Jamboseyur, de la selección chilena con 105. Vamos a la siguiente duelo. Y este duelo tiene a... Todos actuales. Gabriela y Gabas. Vamos a buscar cuántos millones de euros pagó el Chelsea por Didier Drogba en el 2004. ¿Cuántos millones de euros pagó el Chelsea por Didier Drogba en el 2004? Sí, sí. Millones de euros. El delantero de Costa de Marfil llegó proveniente del Olympique de Marsella. Se quedó con los blues hasta el 2015. Jugó 381 partidos y anotó 164 goles. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Su respuesta a continuación. No, no, no. Dos. Dos, no. Ya. No. 59, Gabas. 45, Gabi. Y la respuesta correcta es... 24 millones de euros. Muy bien, Gabi. Bien, Gabi. ¿Vas a verlo, Rodolfo? ¿Vas a verlo, hermano? Vamos a buscar. Traspasos de futbolistas africanos más caros en la historia. Africanos más caros en la historia. Bueno, Didier Drogba. Empieza, empieza, Gabi. Didier Drogba. ¿Vas a verlo, Gabi? ¡No! ¡No! ¿Cómo no? ¿No? Ok, viene Gabas. Qué linda, Gabi. Sí, sí, sí. Sadio Mané. La es la quinta. ¿Vale? 39 goles. O 39 millones. Ok, Sadio Mané. Muy bien. Viene Solís. Mohamed Salah. Muy bien, el egipcio. 42 millones de euros. Muy bien. En la posición 4, Rodolfo. Rápido, a ver. Yaya Touré. No, no está Yaya Touré. Vamos a ver si se quedan con esos 5 puntos. Cédric. Bacambú. Era el número 1. Aubameyang, el número 2. Keita. Nabi Keita. Nabi Keita, el número 3. Y el sexto era... Bien, bien. Baili. Marfileño, muy bien. Vamos, Baili. Seguimos con un puntaje súper bajo. 5 a 4. No, 7 a 4 me parece que está el puntaje. Vamos con el último duelo de esta enciclopedia. Vamos a ver, Luis. De una vez, ¿cuántos goles se han anotado en la Copa América? En esta Copa América. En esta, en esta, en esta. En esta. Hay un promedio de... En esta Copa América, ¿cuántos goles? Hay un promedio de... 22 partidos realizados, dice. Y el promedio, ójole, que les voy a decir, es de 2.18 por partido. 22 partidos. Se los dije, ya. Listos. Respuesta en pantalla. 0, 0. Ya. A la 1, ya. No me escribe. No me escribe, no me escribe, no me escribe. Es que en la hora le tocaron. Le voy a ayudar. 45. 45. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Alonso! A ver, en pantalla, sus datos. A ver, que revisen ahí, a ver. Alonso dijo 60. 60 dijo Alonso, sí. Alonso dijo 60. 60 a 45, dijo. Yo digo que... Y la respuesta correcta es... La respuesta correcta es... 48, subo cerca, Maynor, y se viene a buscar los porteros con menos goles recibidos en esta Copa América. Sí, bueno, Alonso. Son 12 menos. Ok. Son 6 porteros con menos goles recibidos en esta Copa América. ¿Listos, Maynor? ¿Quién fue? De una. A la una. Brasil. Alisson. A la dos. Y David Ospina, ambos con cero. Se abre ese primer lugar. País. ¿Cuántos habrán recibido? Branco Armani. Y Wilker Fariñez, de Argentina y Venezuela, respectivamente, con 3 goles. Están en el tercer lugar. Gaby. Fernando Muzlera. Ah, Muzlera. Sí. Junto a Gabriel Arias, uno de Chile y el otro de Uruguay, tienen 2 goles recibidos. Ahí están los 3 primeros. Perú. Maynor. Galese. Galese. Fernando Galese. De Perú. Decidió 6 goles. Sí. Está en el último lugar. Ok, nos quedan 2, evidentemente. ¿Qué países quedan ahí, país? ¿Qué países quedan ahí? A ver, Alisson, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Bolivia. El de Bolivia. De Bolivia. Fernández. El de Bolivia. ¿Quién? Decime. 3, 2, 1. Hay un Fernández. Tiempo. Fernández. Ok, esos están correctos, a ustedes les quedan 2. Wicked. Wicked. A ver. Fernández. ¿Cuál Fernández? ¿De dónde? Roberto Fernández. De Paraguay, dígaselo. Muy bien, Paraguay. Dígaselo. Ahí está. En la posición 4. Igual ganamos nosotros. Sí, vamos muy bien. En la posición 4 con 3 puntos. Rodolfo, solo queda uno. Igual ya ganamos. Igual ya ganamos. Me dicen que queda una pregunta o no. Ah, bueno. ¿Queda una? Sí, sí. Sí o no, me dicen que ganamos. No, no, hasta ganamos. Listo, 3, 2, 1. No la van a pegar igual. Bueno, Pablo, tú Anis. Ya. Bueno, de ahí. Yo cuse yo suca. Chao, chao. Es el de Qatar. Sad al chef. Sad al chef. Sad al chef. Al chef. Al chef. Pero el Qatar se dice doble E. Era el chef. Ahí está, ahí quedaba una, pero no, ¿verdad? Sí, no, no hay tiempo, así que... ¿Cómo queda esta enciclopedia? Por favor, me dicen. Ganamos. ¿Listos? 20 para la banda mafiestera. 10 para los mariachis. Los batieron por el doble de puntos. Son los ganadores de la enciclopedia. Eso, Gupi. Tengo un saludo para Carol Grijalva. Carol Grijalva, Grayping Obando en Santa Rosa de Heredia. Y también para Daniel Arias. Un saludo para él. Yo para todas las personas que ayer llegaron ahí al estadio de Alejandro Morela Soto. A ver a Jorge Luis Pinto. Un abrazo a todos los que se acercaron ahí, que ven conexión. Muy amables. Yo a toda la gente que sigue en conexión, que todos los días nos manda saludos. Un beso enorme. Un beso enorme.